¿Qué es la Bajada 25 de Solimar? Lo que nosotros les enseñamos es a defenderse en el agua, sobre todo en la playa que es más difícil que una piscina, perder miedo, todas las nociones básicas de seguridad acuática y poder disfrutar. Entonces es una iniciación a la natación para los que recién empiezan, pero también es para el que ya tiene experiencia nadar en la parte un poco más profunda acompañado por los profesores. Lo mejor, sí, es que se comuniquen a mi WhatsApp 099-02-2446, nosotros les damos toda la información y les pasamos una ficha de inscripción, porque es importante tener un certificado médico. Este tipo de programa lo que nos posibilita o le posibilita a la gente es acceder o romper esas barreras que te comentaba, que recién consultaba. Hay personas que por su discapacidad hace 15 años que no venían a la playa, tan básico como poder bajar con la silla de ruedas hasta el lugar o poder meterse al agua. Después las otras cuestiones que se plantean, enseñarlos en términos teóricos, qué cuidados tienen que tener cuando se meten al agua, cómo manejarse, ese tipo de cosas también hacen a que la persona de alguna forma se sienta libre. Yo creo que ese es el objetivo principal. Para mí es algo maravilloso. La verdad, la atención es hermosa, un respeto por los tiempos, por explicar qué es lo que va a suceder dentro del agua, por cómo van guiándote para que uno pueda movilizarse. La verdad que es algo así, como esperado, increíblemente. Muchos años viviendo en la costa y sin la posibilidad de llegar al agua. Y bueno, esto es realmente una oportunidad.